Sofi, ¿quieres ganar 50 euros? Pues claro. Pues mira, como veis, aquí hay cuatro triángulos y tienes que hacer que hayan tres triángulos sólo moviendo dos rotuladores. Tienes que utilizar todos los rotuladores para hacer la estructura y no puedes quitar rotuladores al moverlos. Venga, a ver si te sale. Mica, ¿en serio quieres perder tus 50 euros tan fácilmente? ¿Por qué? ¿También lo has visto en TikTok o qué? No, es que es muy fácil. ¡Un, dos, tres, gracias!